Hace unos meses nos reunimos ahí en el dog out, estábamos entregándonos unos uniformes y unas canchas que estábamos pintando y me trajeron aquí, en un motoconcho llegamos, cuando yo veo con la ilusión que nos pidieron la iluminación de este play, de una vez que salimos de aquí, lo primero que hice fue del carro llamar al ingeniero Cueto y le dije necesito que esta luce, se haga lo más rápido posible, que cuenten con las señorías para allá, cuenten con cada uno de nosotros y volver y felicitar a este gran equipo que están aquí hoy, señores que Dios nos bendiga siempre y que ganen mejor, muchas gracias. Gracias.